Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un bueno ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Y eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú, esta mañana, me das luz para encender un día más Solo tú, esta gente, siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos, nos hablamos aunque no nos entendemos Nos saludan al pasar, como tú saludas ya no solo tú Esta tarde, me das luz para encender un día más Solo tú, a mi lado, haces bello lo peor de mi pasado Solo tú, sabes darme, costas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz, como ahora junto a ti Solo tú, noche a noche, me das luz para encender un día más Solo tú, noche a noche, me das luz para encender un día más Solo tú, noche a noche, me das luz para encender un día más